Bueno, pasamos tres minutos del mediodía, seguimos compartiendo con ustedes esto que es todas las voces, la temperatura en San Rafael 7 grados 9 décimas, a esta hora la humedad 20%, hay viento del noreste a 9 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado. Bueno, vamos a dialogar nosotros ahora con Ana Lombardo, que ya está aquí en nuestros estudios y es, bueno, práctica esgrima. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, todo muy bien. Bueno, ¿hace cuánto que estás en esta disciplina? Y hace cuatro años ya estoy haciendo esgrima. Y, bueno, ¿cómo surge esto de vincularte con este deporte que por allí, bueno, no aparece como un deporte muy popular? No, no es conocido, pero es de los más antiguos. Sin duda, ¿no? Es de los primeros deportes que se empezaron a hacer. Bueno, surge por una anécdota muy rara. A mi mamá le gustaba la serie, el zorro, y bueno, y ahí empieza, nos manda, ella ve un cartel en el club español de que se practicaba esgrima, y nos manda a averiguar, y bueno, y ahí arrancamos. Ella nunca arrancó, pero bueno, arranqué dos con mis hermanos. Bueno, y te pegó. Sí. Te gustó. Sí, sí, yo hacía otro deporte y, bueno, dejé ese deporte por esgrima. Después dije, bueno, voy a empezar otro deporte, a ver qué pasa. Y terminé dejando todos los deportes por este deporte y me dediqué completamente de lleno a esgrima. A esgrima. Y ya veo que lo estás practicando lógicamente, en forma profesional. Has tenido una participación inclusive el año pasado en el Mundial de Bulgaria. Sí. Bueno, contame de esto. Fue, bueno, para clasificar tengo que hacer unos torneos anteriormente. Cada tres, cuatro meses tengo un torneo y tengo que clasificar en podio, y después a fin de año tengo el último torneo. Son tres torneos, y después tengo el último, que se le llama nacional, y tengo que clasificar en ese torneo. Si clasifico, me cuentan también los puntajes que tengo en los anteriores, y bueno, y ahí si entro en la selección o no para ir a los torneos internacionales. Tuve mi primer sudamericano, y bueno, y después en un viaje yendo a los premios llama, con mi entrenador surgió la idea del Mundial, que yo no lo tenía ni siquiera planeado, yo había pensado ir a Cuba, al Panamericano. Y me dijo, el Mundial es una experiencia más grande, es una mejor experiencia, vas a ver. Además me dijo, te puedes ir a entrenar un tiempo también a Europa. Y bueno, y surgió la idea, a mi mamá le encantó. Y bueno, y nos fuimos a Bulgaria. Bueno, ¿y cómo anduviste? Contame. Bien, en mi categoría fue algo complicado, ya que al ser, no tener tantos torneos internacionales encima, era bastante difícil, tenía muchos nervios, pero ya después en la categoría más grande me soltó un poco más y quedé arriba de unas 40 o 60 chicas. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son, digamos, los próximos torneos que tenés en vista, en los que querés participar? Sí, este año lo estoy haciendo igual más de entrenamiento, ¿por qué? Porque yo he estado rindiendo para la facultad y todo eso y no lo he hecho muy competitivo este año. Lo que sí me estaba entrenando, estoy entrenando full para el año que viene volver y volver con todo, como se dice. Pero ahora dentro de poco tengo un torneo que se llama Torneo de la República, que bueno, ya soy la campeona, el año pasado se hizo acá y el anteaño también. Y quedé campeona en esos dos torneos y bueno, y ahora este año se hace en Rosario y vamos a ir. También en ese mismo torneo se hace un torneo por equipos, por provincias. Y bueno, y hay que competir por equipos por provincia femenino y por equipos por provincia masculino. Bueno, contame cómo se desarrolla esta actividad aquí en San Rafael. ¿Cuál es la actividad del esgrima en San Rafael? Bien, acá en San Rafael se hace en el Club Español, lo conocen muchos, pero es en la comandante salas y idai. Estamos practicando los días miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche y después los sábados entrenamos a la siesta, de 3 a 5 de la tarde más o menos. Los sábados es más que todo por si alguien quiere ir a ver, es más, los sábados hacemos más entrenamiento de combate, a lo que se le diría, hacemos más asaltos de lo común, hacemos un torneito. Y bueno, es un deporte que se practica hace mucho también aquí en San Rafael. En algún momento había un grupo bastante importante de gente que lo practicaba. ¿Cómo está eso hoy? Bien, hoy mucha gente grande no somos. El año pasado llegamos a ser casi 20 personas grandes acá practicando. Este año ha bajado un poco, además que es un año complicado porque muchos de los chicos están en el quinto año, están en el primero de la facultad y bueno, se complica. Pero bueno, seguimos teniendo igual. Y los chiquitos es algo que me ha sorprendido a mí que yo de los años que llevaba haciéndolo no había visto muchos chiquitos. Este año tenemos más de 20 niños practicando esgrima y es raro a lo que no es un deporte conocido. Y vos los ves a los nenes con un arma y decís en qué momento. Y el otro día estaba volviendo a entrenar y veo un nene con un arma de cartón peleando contra un poste de luz. Y ahí me doy cuenta de que a los nenes siempre les ha llamado la atención. Están todos los dibujos, eso, pero uno no se da cuenta cómo tomarlo como deporte a veces. Seguro. Bueno, y acá me imagino que también están, este, lógicamente capacitados por instructores, por entrenadores. Sí, 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 tenemos un entrenador. Bueno, yo a veces, cuando puedo, lo voy a ayudar también con los más pequeños para que, porque tenemos, es muy raro el deporte y es muy rara la forma de caminar, no es como camina uno comúnmente. Entonces yo los ayudo a los chicos a corregir cómo caminan a veces. Las posturas, digamos. Claro, la postura que es bastante complicada. Hoy, ¿qué país es el que está, digamos, en la cima del esgrima a nivel mundial? ¿Y cómo está Argentina en este contexto, digamos, internacional? Bien, el país que más arriba está, a mi gusto, hoy en día, es Italia, que tiene el campeón olímpico, tiene el campeón mundial y son diferentes, eso es lo más gracioso. Pero Italia es uno de los más fuertes. Después, Argentina está en un puesto más o menos, no está tan mal. Tiene muy buenos tiradores, tenemos un campeón panamericano en juveniles, tenemos muchos campeones sudamericanos, así que de acá, de Sudamérica, somos el país más fuerte, para mi opinión. Ana, ¿cuál es la próxima competencia que tenés en vista? Tengo una competencia ahora, en Rosario. Ah, esta que me comentabas en Rosario. Ya después del año que viene, arranco de nuevo todo el circuito de competencias y, bueno, primero está el sudamericano y después de nuevo panamericano y después mundial. ¿El mundial se hace todos los años? Sí. Sí, sí, en mi categoría sí. Después en mayores... ¿Qué categoría es la tuya? Yo estoy en juveniles. Cuando se pasa a mayores, ya los mundiales no se llaman mundiales. Se hacen PRIX, Grand Prix, y es cada tantos meses, tienen uno, creo que son tres por año. Y, bueno, ahora hay uno justamente en China. En China hay de mayores ahora un Grand Prix en estos momentos. Bueno, muy bien. Ana, te queremos agradecer la visita, habernos acompañado y habernos contado un poquito de la actualidad del esgrima aquí en San Rafael. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Estuvimos dialogando con Ana Lombardo, quien es deportista de esgrima y que ha participado el año pasado, inclusive, en el Mundial de Bulgaria 2017. Pasamos 13 minutos del mediodía, 7 grados 9 décimas. La temperatura en San Rafael, la humedad es del 20%, viento del noreste a 9 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado. Nos vamos a compartir una nueva pausa y enseguida venimos con más información.